Hállame tu amor Que yo las canto con el alma, para esa linda morenita La ventana marroncita, en donde duerme mi adorada La ventana marroncita, en donde duerme mi adorada Hállame tu amor, compadre de mí, llega esa ventana marroncita Son de tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Hállame tu amor, compadre de mí, llega esa ventana marroncita Son de tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Que yo, que yo, que yo las canto con el alma, para esa linda morenita En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, abre que abre la ventana En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada Vale, vale, vale En la ventana más locita oye bien En la ventana más locita Fue donde tu pai me insultó Fue donde tu pai me insultó En la ventana más locita Abre la ventana muchachita De tendencia dos canciones bonitas En la ventana marocita Pueblo que tú mand me insultó En la ventana marocita Pero no me quité, pero yo continué Pero yo te esperé, pero yo te llevé la ventana Y te pinta conmigo pa' casa, oye bien Y te pinta conmigo pa' casa, oye bien Maribelita, la ventana marocita Acuérdate de aquello